DADDY YANKIE Porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, para la descanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, para la descanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde ni un par de marchesina, se ha cicala hasta la esquina. Luce también que está la sombra de comida, asesina, me domina, a mi hay carro motor, a mi limoncilla, llena su panque de adrenalina. Cuando escucha el reggaetón de la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, para la descanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina. Yo tengo esa gasolina que te gusta, olvídate de tu marido y disfruta, deja la intriga, trae la amiga tuya, vi ella, revenda pa' ella. Ella deja los juegos pa' los niños de la escuela, si lo tienes a capela, enséñame, no tengas pena, mira. I'm a try, I'm a try, I'm a try, I'm a try, yo te doy la gasolina. Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina, ella me encanta la gasolina, dame más gasolina. Pa' ti yo soy los mejores, no soy mejores, en la pista nos llaman los matadores, pasa que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores, esto va pa' la capa de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que nos pagan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!